Una mujer con cuatro meses de embarazo fue asesinada de varias puñaladas por un vecino en medio de una discusión entre su esposo y el victimario. Como nos cuenta Lady Pérez, el hecho ocurrió en el barrio La Altagracia de Andrés, Boca Chica. Una mujer de nacionalidad haitiana con cuatro meses de embarazo falleció a causas de varias puñaladas que le propinó su vecino, solo identificado como Enríquez, alias Fabián. Tras este sostener una discusión con el esposo de la fenecida, que intentaba mediar el conflicto. La víctima, Ingrid Luis Luisa, dejó en la orfandad a cuatro niños, uno de los cuales presenció el hecho. Ahí me metió, ella dice que mira por favor váyase a mi casa, váyase a mi casa, váyase, váyase. El otro que estaba discutiendo con los muchachos y se puñara a ella. Y entonces ahí me metió, ella se paró, se caminó, viene a abrazar a mí. Pero hay un morenito y paró ahí. Yo no puedo agarrar a él porque ella estaba caminando y abrazaba a mí. Para mí yo creo que ella no estaba empuñada en corazón. Tan pronto ocurrió el acto, los vecinos acudieron a la casa de la mujer para socorrerla, debido a que el agresor emprendió la huida. Cuando yo llegué, yo le encontré a él que ya estaba jincado, ¿verdad? Con la muchacha ya estaba disparando sangre por toda parte. Entonces yo comencé a llamar el 911, pero yo los nervios como me traicionaron. Yo cogí el teléfono, ni los números me salían. Y lo que hicimos fue que lo agarraron, lo subimos en el motor para llevarla. Y yo dije, bueno, lo vamos a llevar como quieres, pero ya yo sé que ella estaba muerta. La familia pide justicia y que este hecho no quede impune. Está bueno ya, para eso que haga justicia, porque una gente de su propia casa se fue a entrar a matar. Ese no debe ser así. Yo quiero justicia, porque ella tiene cuatro niñas chiquitas, y porque ella está malo, 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 malo. Los restos de la joven se encuentran en la unidad de patología forense, en el hospital Marcelino Vélez Santana. Lady Pérez, NCDN.